¿Quiere ver si está el señor Otis B. Driftwood, por favor? ¡El señor Otis B. Driftwood! ¡Señor Driftwood! ¡Señor Driftwood! ¡Señor Driftwood! ¡Señor Driftwood! ¡Botones! ¿Quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito al tuyo. ¡Señor Driftwood! Es inútil que afingas la voz. Te he conocido, pollastre. Su cuenta, señor. ¡Nueve dólares con cuarenta centavos! ¡Vaya un abuso! Yo que usted no lo pagaría. Todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.